A ver que hay aquí, un par de granadas y una diguel, un desierto 5 y un tesoro ¿Cuántos tesoros me he jugado? 5, era horrible Este sería el revólver de... de Stormcharted Nah, realmente los tesoros aquí me dan igual, eh, ya si quiero tesoros ya... Ya jugaré las misiones aparte e iré a por los tesoros y ya está, me da igual la verdad los tesoros La memoria de tenerlos todos sí, pero sé que va a ser... Va a tener que estar más pendiente de los tesoros que de otra cosa, entonces no me interesa La verdad, por ahí vamos a bajar luego Otra vez, vamos allá ¿Le das o qué? Espera, va, va Corre, va, va, va Quilotes, canson de bones Un ser fino Sala contra el tigre No parece una lucha justa Pues Sala ganó Protegía a su burú y mató al animal de un solo golpe De ahí procede el nombre de Hoi Sala Hoi significa golpe en su lengua No, 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 no Estaba pensando, parece que se puede caer ahí, la verdad Sí, ven, el agua está bien Efectivamente Estaba todo planeado Eh, no sé, respirar Y no sé, estoy yendo por donde intuyo que se tiene que ir, eh Te digo, o sea, espero que aquí haya... Daya oxígeno Me muero Auxilio, me desmayo Cae ese viejo lesbiano Buah Vale, por aquí No jodas Se han dejado el equipo Esto me será útil Como el luchar T4 Peor mecánica Bueno, a ver, estaba bien la mecánica, pero Al principio se me daba un poco como el Oort Y la verdad que se usaba poco, eh Para lo... Lo de esta se usaba poquito Más uso al final que no... Ahora salto Y me engancho En verdad me podía haber dejado caer Me había dejado caer Mira como para decir, mira que chula soy Mira que chula soy Los tengo más pequeñas que la mayoría No hablamos de los niños Pues claro, eh Cabronazo Ven para acá Ven para acá Que te abrazo Ven, ven Ven Es el otro chulo No te viste cruzarte conmigo Te he balas Mierda Mierda Tengo esto Yo he sobrevivido ¿Estás bien? Algo sorda Pero bien Bien Hay que moverse Quita, bicho Algo sordita Ya que hemos abierto aquí la puerta Accidentalmente Voy a copiar esto Mejor Guay, estoy simulciendo lo otro No había nada, vale Voy a coger Esto y esto Va, voy a cambiar full armas Pina Inti Cómo le gusta la Pina Inti Pinga Inti ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí? ¿Es por aquí que he roto y no me he dado cuenta que es por aquí? No, no No, no Ah, hostia Lo cierro, eh Estoy ciego Estoy ciego ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Veamos Veamos ¿Para qué sirve esto? Esa estatua se ha movido Ah, ya vivir para ver Qué complejidad Vale Eh, eh, eh A este paso me saco tres capítulos, te lo digo A este paso me saco tres capítulos A este paso me saco tres capítulos ¿Por qué la has dado? Chava Chava del ocho Vale Perrepe, 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 Perrepe Resulta que el golpe de un hacha Duele un rato Seguro ¿Estás bien? El pan nuestro de cada día Intenta que no te dé un hacha Creo que tienes razón Vale, tengo que ir por la derecha Tengo que hacer como el circuito completo si lo sé El truco será mi truco Ahora pasa tú Va a pasar en serio Te lo digo, me sacó 20 capítulos con este Vídeo No, 20 no, pero 2 mínimo Y como se alarga un poco más Me saco 3 Otro igual Tiene pinta de que me ha pegado Lo hice bien pero lo hice mal Lo hice bien al principio Si da la opción hay que ir Tío, de verdad De verdad Este ataca a los dos Es decir, salta aquí Salta aquí Y anda aquí Salta aquí Y salta aquí Y ataca Y ataca No Cuando Se me da un tiro Se me da un tiro Deja de chulería Deja de chulería Guau No serás Una smash de mí No serás un genio No, tío Otro no A ver Joder Para ya no es pues Vale Vale, por aquí Por aquí Por aquí Vale, por aquí tampoco Hay que ir por la izquierda Pero esperar a que se gire Es que no sé si hay tiempo No, por eso estoy De 2 ¿Ves? Vale Este no sé a dónde va a atacar Vale Voy hacia aquí A ver Si puedo ir calmado Voy a intentarlo calmado Porque ya casi lo tenía Voy a ir calmado Pensaba que había tiempo Pero No sé bien Esquivo este Esquivo este Este va a pegar Allí ¿Puedo ir por aquí ahora? Sí ¿Y ahora qué? Este se va a cargar Este va a atacar Ahí ¿Puedo ir por ahí? No me ha pegado Ah, este barro O sea que es por la derecha En verdad No, sí, ya Niña Por aquí 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 A la derecha Vale Esta es Es que esta no sé cómo creo ahora ¿Vale? ¿Vale? No Tenía que volver Tenía que volver Era esa Pero tenía que volver Era esa pero tenía que volver Dios, qué horrible No, no voy a coger No, no voy a coger No sé cómo funciona Ahora No sé cómo funciona Si eso es muy bueno Por aquí Por ahí Por ahí Por ahí Déjame Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a calma Ahora calma Por allí Es bien Pero tengo que volver Por aquí Es bien Pero Tengo que volver A la primera Ahora me caigo Me pego un tiro Antes de instalar el juego Te lo digo Bueno gente ¿Qué tal? A la primera ¿No? Fresco Ahora para que no tenga la moneda A ver Espera Este que me gira Esto me gira todo Ya está Apañado Ah, que no está bien Está bien, ¿no? Ah, está al revés Hola Hola Me alegro de verte Shiba Shiba Vamos Acabemos con esto de una vez Al lío Pasito pa'lante Mari Ahí va ¿Ves? Es peligroso ¿Estás bien? Digamos que sí Te lo digo, me saco tres capítulos Pero el agua Y ya son tres ¿Sabes? Se te da bastante bien buscar tesoros Aprendo rápido Pero una cosa Seguro Fijo Que consigues todo lo que quieras ¿Por qué insistes en recuperar Shoreline? Ah, pues sí Que es un post Apocalipsis Mi socio vuelve a mis hombres contra mí Mi lugar teniente se larga con el botín Nathan y Samuel Drake se van de rositas ¿Y me preguntas eso a mí? Sí Sí Fue culpa mía ¿El qué? Y ni lo vi venir Vale, ¿qué es eso con lo que no dejas de jugar? Mi juguete antiestrés Apareció en el correo pocas semanas después de llegar a Australia Vale Tenemos que moverlos No se nos vaya a adelantar, ¿sabes? Mira No sé ni cuántas veces la he cagado Y simplemente Te repones y sigues adelante No me gusta fracasar Ni nadie a sierra Volvamos al coche Ni nadie a sierra Me encantan los atajos No hay que volver por donde vinimos Te hubiera hecho esquivar las hachas Entiendo que Ahora me resbalo o algo Salto y no puedo subir Porque como pueda subir me voy a caer su puta madre La verdad Vale Menos mal De aquí De aquí se puede hacer Ah, ahí va Estaba mirando pa'l atrás, tío Estaba mirando pa'l atrás A ver si de esto Vale Ya veo que resbala Así que Comprendito Capichi Capichi Capito Te he meto un tiro Te he meto un tiro Así en la cabeza Pa, 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 pa Voy a saltar en plan Soy pro Si me ha matado Algún otro sitio Por ahí Es el momento Claro Vamos Mira Por si vale de algo Si conseguiste este trabajo Fue por tu fabulosa reputación Además pensé que te vendría bien el dinero Y es cierto Pero Te digo la verdad Es agradable trabajar con una mujer Para variar Muy cierto No somos muchas Un traficante de armas Exigió hablar con el tío que manda Y quiso echarse atrás Cuando le dije que yo dirigí al cotado ¿Qué hiciste? Partirle las piernas No estás de coña Solo intento igualar las cosas Ah, no te metas con Ross Tendría que poner eso en mi tarjeta de visita ¿No puedes irte sin más? ¿Dejar Shoreline atrás? Nací ahí No tengo alternativa Siempre hay alternativa Espera, espera Que igual me estoy yendo de madre ¿Dónde coño estoy? Me he pasao Ay ¿Cuándo? Por acá Por acá Por acá Bueno, ya veré cuántos capítulos Me saco de esto Porque Tampoco interrumpir En mitad Voy a cortar a Saeko Y admiraré de De hacer un corte De center Vale, volvemos aquí Volvemos Igual si me he balado Ya subo uno Capaz Un par mínimo Que se No se alarga mucho Majestuoso Majestuoso ¿Cuánto crees que se tarda en tallar algo así? Años Décadas incluso La gente de Joisala Tenía maña Para la piedra Y para la guerra Parece También Harían esto Para conmemorar sus victorias Contra los persas Diría que presentaron batalla Así es Pero no duro Aunque a nosotras Nos beneficia Esa talla me suena Esa talla es idéntica A la del disco ¿Y qué significa? Aún no lo sé Pero Supongo Que deberíamos intentarlo Vale Empujámoslo bien ¿Bailamos? Intenta no romperlo Dios El muro entero Esto ya es otra cosa El muro entero ¿Sabes? No voy a decir que me lo esperara ¿Lista? Sí Estaba Haciéndome una idea ¿Qué par de aquí que hay? Juego Te supo una cosa Buen punto para crear un capítulo nuevo Juego Buen punto para nuevo capítulo Juego Bienvenida al centro de Halevido El último paradero conocido del colmillo de Ganesh Espectacular ¿Qué? ¿No parece que hay una presa o algo así entre las dos estatuas de Ganesh? Será por la erosión de la cascada ¿Y cómo entramos? Un momento Ajá En la corona No es desgaste Tienes razón Una torre De vigilancia Así entrarían los persas He oído hablar tantas veces de este sitio No puedo creer que lo esté contemplando Hazle una foto Y se la envías a tu padre Está muerto Tengo ajena ¿Qué? ¿Es de esos yayos que no saben ni usar un ratón? Saca la foto Y se la enseñas en persona No Es que Ya es tarde para eso Como varias décadas Está muerto de verdad Estoy yo Oh Dios, por favor No, está bien ¿Y si Volvemos a Halevido? Sí Vamos Jale, pitú Sí La gran batalla Pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Bueno, el capítulo Los capítulos Habrán sido Mínimo dos Capítulos Y O sea, mínimo dos Y Yo creo que incluso Sacaré tres Igual uno por cada torre O alguna cosa de estas Eh Nada, gente Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Episodio Chao, chao 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 Gracias.